Kempe va cruzando línea central, avanza Kempe, lo está buscando por derecha Ardine, carga Ardine, se acerca al área, juega para el unge, busca el arco, tiró, gol, gol, ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! Luque debe fuera del área media altura, incrustó la pelota en el barco sobre el paro derecho, y el estadio de River se estremece sobre el río de la Plata, Argentina 2, Francia 1, un bombazo, de Luque debe fuera del área media altura.